Hola a todos, soy Carlos del Mazo, más conocido como Veldek, y vamos a jugar una Pre-Release M14. Estoy aquí con Alfonso Barceló, también conocido como Ponzo. Hola a todos. Bueno, vamos a ver. Vale. Bueno, creo que ya hemos ganado el 6 de la vez. A ver, tenemos la Hidra por aquí, esto está acá. Esto es bastante bueno, que te va a dar la escucha. Bueno, ahora te loco a estos dos trucos de combate, pero no es muy buena tampoco. Bastante lenta, pero bueno. Esto está mejor, pero es triple negro. Esta triple roja tampoco. Por rara, esta blusa que realmente mancaría un color sería la Hidra. De facto, es nada. Después, voy a ver. Alguna capica. Malísimo. Bueno, tenemos un par de... Habrá comentado bueno. Alguna capica está bastante bien en verde. Por supuesto, este es un atraco. En verdad, es casi seguro que se va a jugar. O sea, antes... No hay varias, está en el atraco. Con la curva. Ojo, este es malísimo. Este es un atraco. Este es un atraco. Es una experiencia de lúter. Solo que... A veces no te sirve para hacer lo que tiene que hacer. Este fragmentado... Este he hecho a mí tampoco me gusta. Vamos a ver que te das mucho remover. Este es un atraco. Si no hay... Hay cero remover. En el rojo tenemos dos fragmentados. Y con los fragmentados verdes. Si no hay bien. El campo de... Ahora tenemos dos chips. Si no es pesada. Si la curva baja no está en la... Ahora va incluso y podrá jugar. Está mal. Si. Esto está bien. Y la común de argolar. También súper lento. Si. Este me encanta. Aquí. La azula... Son muy buenas. Y la azula... Lento... Si. Si. los jugadores piensan pacientes no se que creen si la de una de una de el leyes de la bueno vamos a hacer la primera azul verde si nos vemos nivel y tenemos nivel bueno es verdad que si estas cartas son buenas incluso lo que dejamos suena es jugador este también es un buen bastante bueno un azul verde Este no está mal, con tantos medios. Pero bueno. Me da pena porque el negro tampoco era mal con los fondos, pero... Lo único bueno del negro realmente es la curva 2 y hago un truquito que no... Un par de remodos, o sea. Vamos a montarla con el sol. Bueno, este es lo más a 6 y creo que no te trago no arse. Bueno, entonces, las cartas remodos. Ahora vamos a pasar el balcismo, seguramente. Para hacer el sitio del cáncer. Si, el rojo. Tenemos dos fuentes, dos. Si, el pacismo es mejor ahí meterla seguro. A ver, si este no está atendido. Si. Vamos a ver. Todos los parques que tenemos se van a estampar en plan Moodle. Si no sale una mano para pegar por arriba va a ser muy bueno, pero si no sale para pegar por abajo. Mejor. Esta no le digo la tela, no le digo nada. No le digo nada, no le digo nada. Es que me gusta más. con negros que solamente ganamos cartas de curva 2, la rara que no es la mejor el remover es muy bueno es el típico este que tengo entre comillas no sé si se podría meter los hechos pero incluso no sé si se podría meter los hechos ¿viste? ¿qué me parece? no tenemos más intersección chau, puertos negros tengo que verlos mis cartas oye así aún es más curvero los hechos son peores pero los hechos hay que ir este día a mí me gusta más con azul el bicho que tapea voladoras es súper bueno es que todos hay dos, tres flash también dos, uno ya podemos meter el inventamiento de la flying para tapar las new one es que el azul es que el azul es más jara no, pues la enchante de la flying nos mueve creo que si vamos a llevar tantos flyers ya no el azul verde siempre como con la levitación y los que aquí me vuelen es que es un avión no, son para atrás así y cuatro cartas no, 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 no está bien está bien se apuntó un flyer y está bien la oportunidad es muy cara pero hay muchas cartas a mí se me gusta no sé creo que una extracción Tengo mitad de duda Es que un rojo me dejó más Un rojo es un rojo Damos una carta buena De la roja Fortify Siempre me puede ser también Ya que me tengo fuego No creo Igual no es necesario Ya por eso Ya ya con players El cancel igual No más de SAID contra bombas Si estamos Me parece bastante mal No me desagrada pero Por si la quita en la carta A ver Aceleradores Curva J La curva La curva Tres Cuatro Tontos La curva Son todos Tontos Dicho a mí Falta alguna de las El fortify ¿Bien? ¿Bien? El fortify Tengo un poco de remodol Un truvas Un truvas ¿Bien? Bueno, ahora está grabando otra vez. Se nos había colgado el Skype. Estamos discutiendo a ver si meteré Fortify o no. No, esto lo quité seguido. Con tanto volador me parece muy bueno. Además, con bichitos pequeños nos falta remuevalos. Es un truco que puede ver bien. Pero claro, la cosa es que quitar una carta buena para meter otra. El 1-3 flying es mejor de lo que parece. Para bien y el 2-1-3 es mejor de lo que parece. El 2-1-3 está mal. Se juega el x3-1-3 bueno, la vez que la para mucho la ayuda de fortaleza. Ya quitamos pasión. Ahora hay una opción porque tenemos dos aceleradores, digamos. No queremos llegar al coste. Ya. Ya el 6. Tampoco me parece tan desparellado. Tenemos el buscar tierra y el... Juegamos cuarenta y una Ya te jugaba 16 Tierras... Ya, por la mano La IR digamos que es una tierra Porque el verde Tiene todas las completas de que va a ser el color principal Y luego va a ser las tierras verdes Lesbieres que están en la mano Si, de hecho tenemos... 1, 2, 3 Es la típica que en mi jardín si tienes 3 Fogos y 3 tierras Igual habría que forzar Somos dos forzantes El maza no está tan mal Tampoco forza tanto Tenemos 3 cartas Y nos dan el blanco Más la llanvia que metamos 4 Bueno, vamos a meter 16 tierras Que nos dice igual Seguinte Así Así es que va mal Podemos añadir Después Tienes que no sabes que hemos dicho Si, también podemos quitar Muchas más islas No, porque es que pide islas En la que esté En la que esté En la que esté En la que esté En la que esté